Un emprendedor rompe el esquema de las industrias y te enseña a ver el mundo con otros ojos, a buscar problemas y encontrar las soluciones de esos problemas. Mi nombre es Ana Lucía Urrela y soy licenciada en Emprendimiento y Negocios. Creo que la libertad individual es el elemento más esencial para que una sociedad funcione y prospere. Se nos dio la oportunidad de UFM Madrid. Realmente Madrid lo que te ofrece es cultura, es arte, y luego lo que te ofrece UFM Madrid es esa excelencia académica donde vi la excelencia de profesores. Lo que estábamos aprendiendo en clases se ponía en práctica. Los emprendedores son totalmente necesarios para la sociedad. Al final creo que lo más importante es quitarse el miedo y salir al mercado con el producto que uno cree que tiene valor y realmente hacerlo.